vamos entonces a seguir con lo que está pasando en los eeuu hay un tema muy importante un tema muy importante y que esto puede empezar a marcar la política a partir de ahora sobre temas de inmigración que al final también va a chispistear a los cubanos y tiene que ver con esta disposición que ha tomado por sorpresa a tantas y tantas personas en el mundo que tiene que ver con la prohibición de entrada ilegalmente a los eeuu de venezolanos especialmente vamos a ver lo que dijo el secretario de seguridad de estados este día we announced additional steps we're taking to reduce the number of people arriving at our southwest border irregularly and create a more orderly and safe and humane process for people fleeing the humanitarian and economic crisis in venezuela those who attempt to cross la frontera de los Estados Unidos ilegalmente, serán regresados. Los que siguieron el proceso jurídico que anunciamos ayer, tendrán la oportunidad de viajar seguros a los Estados Unidos y serán elegibles para trabajar aquí. Esto que ha dicho el Secretario de Seguridad de los Estados Unidos son palabras exactas que dijo en el pasado un señor que se llama Donald Trump. La diferencia es que Donald Trump las dijo como parte de su coherencia de ideas de America First y de la ley internacional y el señor Secretario de Estado de Seguridad del gobierno de Biden lo dice cuando ya estamos en una crisis que no tiene prácticamente una solución a la vista. Y cuando ya han entrado a los Estados Unidos, junto con mucha gente maravillosa, miembros de todas las gangas, de todas las maras, de todas las bandas de tráfico, de todas las aristas de la delincuencia internacional e incluso más de 70 terroristas buscados por los Estados Unidos entraron por la frontera seguramente a recoger fresas. Terroristas que no han hecho otra cosa en su vida que atentar contra los Estados Unidos. Entonces, bueno, la decisión es tardía. La decisión tiene muchos cuestionamientos también. Porque para mí, mira, te voy a explicar cómo yo veo este este asunto que lo van a terminar haciendo con todo el mundo, con cubano, con venezolano, con todo, porque ha dicho la intención es controlar la frontera. Que es el único sentido que tiene una frontera. Si la frontera no va a ser frontera, entonces no hay frontera. Quítala. Porque la función de una frontera es precisamente preservar y regular quién entra y quién sale del territorio de una nación. De acuerdo a las leyes de esa nación, a los requisitos de cada nación. Entonces lo que va a hacer este señor ahora es reconocer que hay una frontera. Bien, pero lo hace en un momento en que más de un año de incompetencia, de fronteras abiertas, de irresponsabilidad ha traído consigo el vamos a decir. El incentivo. Para que millones de personas en Venezuela, en Cuba y en otros lugares de América Latina abandonen todo atrás, emprendan el recorrido, la trayectoria para llegar a Estados Unidos. Y esto para mí es como darle un chupete o enseñarle un chupete a los niños. Y cuando los niños vienen corriendo a coger el chupete o se lo quita. Y lo dejas así llorando muerto el hambre. Está claro que lo que van a hacer a partir de ahora es como debe ser siempre. Usted quiere vivir en los Estados Unidos por las razones que sean, incluyendo un perseguido político. Aplique. Demuestre que usted es un perseguido político con los elementos que la ley establece y se le otorga el refugio. Usted quiere venir a trabajar. Usted quiere venir a invertir. Usted quiere venir a lo que sea. Hay procedimientos para cada cosa. Yo tuve que hacer mi aplicación, someterme a entrevistas, responder una pila de preguntas. Si califica, califica. Pero lo que no puede hacer usted es pasarse un año con un relajo y un desparpajo total. Y entonces de hoy para mañana decir cerrado y todo el mundo se queda en la puerta. Ninguna de esas miles de personas tienen ni cómo mirar para atrás. Ni cómo, o sea, estaba, vinieron. Bajo la conducta que los demócratas estaban llevando hasta ayer. Que fue lo que nunca debió pasar. Pero yo sospecho que ellos dejaron entrar una masa crítica, un número. Ellos necesitaban un número. Cuántos entraron? Seis millones de personas. Ellos sacaron su número, que son seis millones de personas. Entonces al cabo no sé qué tiempo hacen esto, hacen aquello para papá papá papá. Y tal vez los cuentan como votantes demócratas. Ellos sabrán qué hacen, qué es lo que persiguen, qué es lo que buscan. O por otro lado no saben lo que hacen ni lo que persiguen, lo que buscan. Y son simplemente tremendos estúpidos. Pero me niego a creer que ahí todo el mundo es estúpido. Y tiene que haber un plan. Ahí tiene que haber una una agenda y tiene que haber un rejuego. Ahora. Tengo que decir que los demócratas perdieron esta pelea. Porque lo que están demostrando con esta acción. Déjame la fotito del hombre ahí para que pasé lo responsable o corresponsable de todo lo que estoy diciendo. Lo que está haciendo este señor. Es diciéndole a Greg Abbott y diciéndole a Ron DeSantis y diciéndole a Marco Rubio y diciéndole a Donald Trump. Ustedes tenían la razón. Nosotros estábamos equivocados. Y tengo que decir también que la estrategia de los buses y la estrategia de los aviones tan criticada que fue. Fue correcta. Y logró su objetivo. Los demócratas. Los demócratas que hicieron fronteras abiertas. Hasta que la frontera fue su propio estado. Cuando lo que entraba por la frontera llegaba a los estados demócratas. Se acabó las ganas de tener las fronteras abiertas. Y el. Y el. Y yo. Y va. Greenpeace. Me hago verde. Todo eso. Ya. Se acabó. Como dice Lili Dominguez. Funcionó perfectamente. Perfectamente. Son unos genios políticos. Abbott y DeSantis. Y yo creo que no solamente salvaron. A Texas y a la Florida. Yo creo que salvaron a los Estados Unidos. De las inmensas consecuencias. Tú sabes cuántos niños han muerto con la crisis del fentanilo. Y tú dices. Bueno el fentanilo de todas maneras lo van a meter de alguna manera. Sí. Pero es que nunca se había visto esta muerte en los niños. En otra etapa de la historia. Lo que está. Siempre ha existido un tráfico. Siempre ha existido un órgano. Siempre pasa un riñón. Siempre pasan. Pero el nivel de impunidad. El nivel de relajo. El nivel. La masividad de los crímenes y los delitos. Eso no se había visto antes. Así que se ven obligados porque vienen las elecciones. Y saben que si siguen con este relajo y con este desorden. Y con esta amenaza a la seguridad de las familias aquí. Simplemente no van a coger ni un congresista. No van a coger ni un senador. No van a coger por coger. Ni el que limpia el piso en ninguno de sus edificios. Para que tú lo sepas. Para que tú lo sepas. Así que bueno. Eh. Es una decisión que había que tomar. Pero una decisión que se toma. En un contexto donde el daño. Humano. Va a ser muchísimo. Por toda la gente que vino con la expectativa de que iba a entrar. Y ahora la crisis humanitaria va a ser enorme. Esto debió evitarse al no dar incentivos a hacerse. Entonces miren por ejemplo. Dura tres segundos. Pero como incluso figuras tan. Potentes. Como. María Corina Machado. Es una. Opositora venezolana. De gran trayectoria. De gran prestigio. Y le está rogando. Que los dejen entrar. Miren esto. Les pido que los dejen entrar. Por favor. Por favor. Te lo pedimos. Tenemos pruebas miren. Tenemos. Tenemos pruebas miren. Tenemos pruebas miren. Tenemos pruebas miren. La vacuna. La vacuna. La vacuna. De la fecha del 10. Entramos antes del 2. Eso es ilegal. Miren los compañeros que tenemos 15 días. 15 días. Tenemos pruebas. Y de acá no nos vamos a ir. Y si ya no es necesidad. Ya lo perdimos todo. Es necesario lo vamos a hacer. Y por favor. Ya lo perdimos todo. No se lo van a hacer. No se lo van a hacer. me da tremenda tremenda lástima nadie quiere esto nadie quiere una crisis así pero ahora es ya los demócratas han llevado esto a tal punto que es o cierras o entonces tuviste ese grupo que está ahí no, viene un grupo por tapachula de 20 y pico mil pero viene otro grupo por Honduras de casi 100 mil y viene otro grupo de casi 50 mil entonces imagínate tú lo que es bueno para el hígado es malo para el corazón lo que es bueno para la seguridad nacional de los Estados Unidos y para incluso proteger y dar oportunidades allá los millones que entraron es que no sigan entrando millones más de esa manera muchos de los que están allí probablemente califiquen para hacerlo de una manera humana de un avión con todas las cosas porque ahí llegaron estos pero cuántos quedaron ahogados cuántos quedaron en la selva cuántos muchísimos eso no puede ser eterno pero de quién es culpa esto de los demócratas de los demócratas desde el primer día de administración desde la propia campaña una de las cosas con las que acusaban a Donald Trump era de xenófobos de 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 fascista de hitleriano porque imagínate ¿no? Donald Trump simplemente estaba haciendo valer la ley del país lo que juró encima la constitución proteger a la nación que vengan todos los que califiquen listo y ahora bueno esto va a ser peor la crisis humanitaria va a ser peor que cualquier crisis bajo la administración Trump compran pescado y después le cogen miedo a los ojos vamos a ver cómo repercute esto en las próximas elecciones